Esta tarde nos vamos a Córdoba con el director porque se va a inaugurar la Cámara de Inmunizaciones Nueva de la provincia en el predio del Hospital Materno Neonatal, es una Cámara de Dimensiones muy grandes, es la única en estas dimensiones en el interior del país y como será importante la inauguración, que viene el Ministro de Salud de la Nación a esta inauguración y están presentes también los Ministros de Salud de todas las provincias. Es, digamos, creo que va a estar también la presencia del Gobernador, es un hito importante porque significa que, o digamos, pone de manifiesto el valor que tienen las inmunizaciones para la salud de la población. Esta Cámara va a poder albergar mucha cantidad de dosis, Nación nos ha dicho que no va a haber más faltantes de vacunas, que las vacunas van a estar disponibles, entonces al saber que tenemos los insumos y tenemos el lugar donde están, el horizonte que se ha vecino es un horizonte muy promisorio en cuanto a la vacunación. Lo que falta es que la población venga, venga y se vacuna.